Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estoy aquí 24 horas en un cemeterio Que trago al fitness, ya saben, el Julio López Aquí tenemos a Dimensión Paranormal Si lloro, ahí le llamo a mi mambo, a huevos Así que suscríbanse, ti ti ¿Dónde está su papa? Queremos alpaponas Comida bien chingona, tatuajes turbios Los maquillajes más hermosos son los tuyos Por ti yo fluyo, esto está turbio Denos una señal Con todo respeto miren, sohorita más que todo Voy a pasar las 24 horas aquí, voy a buscar donde dormir primero Al caerse, si se cae, entonces es mejor que lo digamos Tenemos miedo y paramos un momento y pues nos tomamos un tiempo Y seguimos con el recorrido, vamos a ir allá a la parte baja No tiene fecha, no veo ninguna fecha Pero si es la tumba de un pequeño la que encontramos acá Que si vienen a visitar Yo para que si quieren que la gente mire Como hay personas que tienen el fervor de visitar a sus difuntos Y todavía como los quieren sentir cerca Les vienen a dejar juguetes y ese tipo de cosas Primero voy a buscar donde voy a dormir So vamos a ir a buscar donde ir a hacer una cama Bueno pues todos andan explorando Pero yo ando buscando donde voy a dormir Porque 24 horas aquí Ya tengo sed, no traje agua legalmente Ni sed, ya legalmente me quiero ir Aquí vamos a ver si Mientras ellos andan explorando yo me duermo un rato Los veo en un par de horas Acabamos de hallar una araña Esta persona no sé en qué año murió Miren dicen 19 a 9 Es donde estaba la... Ahí se vio que pasó algo Uy Dios mío ¿Ya pediste permiso? Ya pues se lo está diciendo Bueno muchachos Ya empezó Ahorita se acaba de hacer una presencia aquí en el cementerio muchachos Ese chucho un espíritu porque a mi me dios calofríos ahorita Algo malo lo venía siguiendo Algo malo Pensando de que el perro no estaba corriendo a nosotros Pero no Pero si pasó aquí a la par corriendo Ahí se acostó Por eso quiero ir para allá Pero si como que alguien le pegó Como que alguien le pegó al perrito y salió Se puso paranormal ¿Qué está haciendo ahí? ¿Nos puede decir? Mira esto es el kinet El kinet sirve para... Tiene rayos infrarrojos Y esto detecta figuras humanas donde no lo hay Entonces digamos... Julio hace tu poquito para acá Vamos a hacer una prueba para mostrar la bola Mira ahí está Julio y está haciendo el mismo movimiento Entonces ahora si alguien sale a la par de Julio y no hay nadie Ese es el detalle Eso ya no es normal Porque esto solo detecta las figuras humanas Entonces... Esta otra vez en la segunda... Eric Eric ¿Hay alguien que tenga un segundo nombre Eric o algo así no? ¿O alguien conoce algún nombre? Ese es el spirit box que está hablando Eric Eric necesita luz Spirit box El cual es un banco de sonidos el cual está del lado izquierdo a derecho por decirlo así Este lo utilizamos para comunicarnos con entes que están en otro plano y necesitan algún tipo de energía Vamos a probarlo en este momento con Polo y vamos a ver si obtenemos respuestas ¿Hay alguien aquí presente con nosotros? ¿Tenemos permiso de estar aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que nos vayamos? Seguimos en esto pero no creo que nos vamos a quedar aquí 24 horas ¿Qué es eso? Ya son las 3 de la mañana No he dormido nada No sé si miran que he hecho c***ando He tratado de dormir 3 veces Peters me sigue ch***ando No sé si voy a completar las 24 horas mi gente Pero dale like y suscríbete Cementerio 24 horas Si esto llega a mil likes Walmart 24 horas próximamente Me quedo a dormir en Walmart Ya saben No sé si es el higitamiento Un mensaje Esperillo 24 horas Yo 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 Gracias por ver el video.